vamos allá chicos vamos allá yo esta partida la veo pero vamos yo esta partida la veo ya ganada ya veo yo dándole el último espadazo a uno y gritando sí sí vamos sí sí eso ya lo estoy viendo o sea que no hace falta ni saludar para que para que voy a saludar si yo sé que voy a ganar esta partida espero que espero espero acabar ganando si no ya verás vale 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 como se revienta aquí no revienta mío el mío el mío de esto con esto con esto también vamos vamos lo que cojones no vamos mío y ahora qué no sé por saber dónde están los demás aquí 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 toma vale porque más porque más que hay aquí o se murió el otro también que bien vale no hay nadie por aquí vamos a ponernos o esto 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 me sirve esto me sirve esto aquí esto aquí por si acaso y ya está vámonos vámonos que estamos on fire cómo hemos intentado la espada la espada ha sido la clave si es que yo lo digo siempre el que pillo la espada al principio vamos va tirando pero de lujo ahora tengo que encontrar más no habrá un cofrecito por aquí y para mí necesito un cofrecito tío yo no sé por qué van a tirarnos y ahora cómo coño se sale fuera por aquí no por aquí que va a eso que esto es la ducha tío joder y lo que cojones vale eres mío eres mío no te he visto no te he visto como lo volvente todo el volvente además de que hay voz que hay voz y hago el que no sé voy a por ti voy a por ti tienes que morir madre mía como maldado en 34 golpes seguidos porque lleva una sida de espada que tiene donde ha ido donde donde está aquí pero que nadie lo ha cogido te imaginas este cofrecito está más visto dónde puede haber ido un listo cobre a ver puede que nadie lo haya visto una maldita te he visto te he visto te acabo de ver joder tío odio odio chocarme ostia tú ostia tú ostia tú eres mío eres mío tú lo sabes yo lo sé vamos venga ya coño un huevo tío como mola vale vamos a ponernos pantalones y un maldito caballo vámonos 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 ahora sí que sí algunos este caballo se va a llamar draw joder yo soy drone pues el caballo draw que mejor y vale no me conozco el mapa para nada así que vamos a ir hacia esa mínima oh un cofre no hay nada que bien hacia esa mínima ansió que está ahí arriba yo no sé cómo coño cómo coño el maldito caballo ojalá yo que esto es más esto es ese que es la pena ve topic se le hagan vale desde aquí veo todo desde aquí yo lo veo todo quién está por ahí a ver quién está por ahí no hay nadie en serio tío uh 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 vale no no hay nada que bonito uh 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 cómo coño cojo eso cómo se sale uh 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 en serio cómo coño pretende que coja yo eso oh uh que sí coño el maldito caballo tío venga que aquí estoy vámonos vámonos vamos gordo y se mete adentro tío y se mete adentro este tío es tonto joder maldito caballo tío joder vale ya he perdido un caballo tío algo que tenía valioso hay que ser tonto eh ay dios bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa no pasa cuántos quedamos quedamos 11 de 24 vale joder tampoco me están haciendo el trabajo los demás pero como yo no sé dónde están los cofres aquí vamos he visto vídeos de gente que apenas sale va a la punta del mapa el culo del mundo del mapa y destruye por ejemplo hace en planas y hace coño aquí un hueco y de repente saco un cofre ahí digo coño como coño sabías que hay un punto cofre ahí o la gente la gente se sabe todo aquí ya pero yo no me ha visto Dios no me ha visto 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 vámonos 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 un ultra mega hiper vámonos chaval vámonos 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 pero ahora sí vámonos pero vámonos este cofre tiene pinta inspeccionado vamos a subir arriba a ver si vemos a alguien creo que he visto alguno creo que he visto uno no lo he visto, no lo he visto vamos qué, qué, qué dices tío dónde está ah se ha ido, se ha ido se ha ido por allí entonces míralo, 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 míralo vámonos no hombre no, un caballo no vale, me ha visto, me ha visto toma eh, vale toma ahí, ahí este, este, esta flecha le da toma ¿pero qué? toma tío, si no vamos a tirar flechazo aquí no vamos a cobrar nunca ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ahí, ahí, ahí mierda, mierda, mierda vale, vale, vale tuco ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? es mío oh, no, no lo tenía, lo tenía pero qué cojones nunca muere madre mía chaval madre mía que no muere madre mía pero madre mía madre mía qué potencia madre mía qué potencia me ha costado la vida eso que ponía creo que hay una maldita araña tío vale, que no me venga nadie que no me va a poner aquí que no me venga nadie esto, vale pechera, pechera jojojojo oh, vale le he visto le he visto, te he visto te he visto te he visto, te he visto te he visto te he visto, te he visto te he visto mierda, mierda, mierda mierda, mierda claro, le he dado y se ha cagado toma flecha este va uff este sí, este sí este sí te imaginas joder, sería épico no hombre, no pero no te vayas ya que vienes a atacar joder, encima tiene el caballo encima que tiene un maldito caballo eh, es que si me cargaba ese, solo quedábamos tres oh, yo, yo, yo esto huele esto huele a peligro esto huele la gente está cagada vamos yo es que voy en racha ya y el tío encima se va hijo de gracia para ver que no se me acabe la comida entre todo dicen que era caerán objetos del cielo pero yo no veo caer en un maldito cofre vale lo tengo todo y no tengo nada protección protección me quedan dos flechas tío, dos flechas necesito flechas 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 aquí oh, vale esto por lo menos esto por lo menos me está rentando esto aquí y esto aquí y, 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 y vale yo creo que pueden caer mira, este cofre tiene pinta bien 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 bien, bien, bien bien, bien, bien por aquí cofres, cofres, cofres este cofre vale, no este cofre tiene pinta de, de algo bueno vale, vale como coño se coge ese cofre vale, sí no hay nada ese se ha cagado eh, yo creo que se ha ido se ha ido a otro mapa directamente con el caballo el cabrón se ha cagado de una forma y solo con una flecha eso, ya con eso ya ya la he intimidado ya para la deathmash lo tengo cagadito para la deathmash va se va uh se va a tirar directamente uy vale deathmash 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 vale vamos vale que no me den con las flechas no, tío no, en serio no, no, no vale, vale pala, pala 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 tres cinco cuatro tres vale lo tengo empujado lo tengo empujado no que dejes de venir a por mi maldito desgraciado no la 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 no lol 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 este está demasiado intenso lo veo lo veo lo veo lo veo no 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 pero si le he dado le he dado yo tío es que le he dado yo es que no me lo puedo creer no no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer coño me ha dado tres espadazos seguidos si estaba yo lejos estaba lejos tío estaba lejos estaba solo iba a curarme y de repente me ataca tío me ataca con tres golpes seguidos tres uah chaval ahhh que cabrillo no puede ser iba a ganar esto estaba hecho tío la partida desde el principio lo dije vamos a ganar vamos a ganar que ha pasado que ha pasado el tío me dio tres golpes seguidos en el aire yo esto esto me huele mal esto me huele a la cosa chunga del tío me huele a la cosa chunga porque es imposible joder darme tres golpes seguidos encima yo estaba lejos pero bueno no nos vamos a caer vamos a dejarle vamos a dejarle que gane el cabrón porque ya está no vamos a entrar pero la partida la tenía yo la tenía yo era mía joder bueno espero que os haya gustado chicos y la próxima la ganaremos lo prometo chao pa que to y a vi e y y y y y y ¡Gracias!